¿Nada? ¿No te robó absolutamente nada? Que yo me he dado cuenta, hasta ahora no. Había plata, que yo le dije a él donde estaba la plata, y él me dijo, primero que me dijo que no había plata, y después me dijo, sí, tal. Y me dijo, en esta alparta hay plata, sí, tal, plata. ¿Por qué sentís que es un pobre pibe? Porque, no sé, vino a tocar timbre para qué, para darme una cacheta de ese. No sé, yo no tengo idea por qué vino, a qué vino. Pero, digamos, ¿le tenés lástima o igual le tenés bronca? Me da bronca por un lado, pero me da lástima por otro, porque ese chico tiene que tener algo, tiene que estar arriesgado, algo tiene que tener. No puede venir a tocar timbre en una casa, pegarle a una vieja una cachetada, después se le dio con la gana. Me decías hoy que vos le darías una cachetada, ¿no? Un correctivo. Y, qué sé yo, no sé si le pegaría, porque me da lástima al final. Te da lástima. Por el pavo, sí. Rosa, yo te decía también que pensaba, conociendo tu independencia, que sos de andar y desmoverte, que ojalá esto no cambiara tu vida. ¿Vos creés que la va a cambiar un poco? Yo diría que no. No. No, yo colegio siempre y me voy al gimnasio, me voy caminando de acá al gimnasio y vengo, tarde, está cerca, porque está cerca el gimnasio. Pero no, es lo único que hago a pie, porque yo siempre ando en remí. ¿Cuántos años tenés? 80, cumplí el 6 de mayo. ¿Te pasó alguna vez esto? Que te levantaron la mano, que te golpearon. En 80 años es la primera vez. La primera vez. Y nunca pensé que me iba a pasar, porque en esta casa me siento segura, tengo miedo. Sin embargo me pasó. Estabas confiada que no iba a suceder. Y me pasó de la manera más estúpida, porque la abrí yo. Claro. Yo fui a la pavo de abrir. Recordanos cómo fue la situación, te golpearon la puerta, ¿no? Golpearon, sí. No, tocaron timbre. El timbre, está bien. Sí. Y yo salgo por ahí, miro por la ventana, y cuando me lo vi un chico rubiecito, un chico bien arreglado, le hice así, voy por acá, le dije, por el garaje. Y me di la vuelta, y cuando yo abrí el garaje, él ya estaba parado ahí, en la puerta del garaje. Hice un paso adentro, hice quedarlo a la puerta, y yo me quedé un poquito más acá, al lado de él, mirando como te miro a vos, así, y ahí atrás estaba el acumulador, que yo me he caído, y me pegó ahí, me rotó la cabeza con una batería del camión del que está ahí, en el garaje. ¿Te dijo algo? ¿En algún momento habló? Sí, sí, cuando llegó, cuando entró, yo me di cuenta de que no venía a buscar algo bueno, porque me decía palabras feas. ¿Palagras feas? No me acuerdo, no me acuerdo. No, pero era, no, él me atacó, me atacó como insultándome. Ajá. Y yo le dije, mira, si vos, ahí fue donde yo me di cuenta que no venía a buscar alguna información de nada, pues yo digo, es un chico que andaba preguntando a un vecino, pregunté yo, pero es cosa mía que se me puso. Entonces cuando entró, él me empezó a decir cosas feas, le digo, mira, si vos venís a buscar algo, llévatelo. Pero el único que te pido es que no me pegue. Claro. Y fue donde me pegó. ¿Y él te pega por qué, digamos? Si vos le estás diciendo, llévatelo como quieras. No, para mí, para mí él me pegó porque yo tenía en la mano la llave con el control y yo apreté el control y el control activó la alarma. ¿Vos lo tenías siempre a modo preventivo? Claro. Si me amé pasa. En las dos llaves lo tengo y si no lo tengo acá de noche lo tengo acá arriba. ¿Y empieza a sonar la alarma y ahí te pega? No, él la apagó, la cortó él. Yo la tenía en la mano esta y la apreté y cuando se activó la alarma él empezó a sonar y entonces él la cortó, me la quitó y la cortó. Y ahí fue donde me pegó porque yo después no me acuerdo más nada. Ahí ha sido donde él me pegó la cacheta. ¿Vos te acordás de esa piña? No sé si fue una cacheta o una piña, no me acuerdo nada porque tengo la cacheta. ¿Tiene que haber sido una piña porque tenés? Y la forma que tengo la cara. Tengo acá, tengo acá. La boca. Y acá. Y de este lado yo estaba parada así y él estaba como estás vos, así. Es impactante verte, es triste verte. Sí, sí, sí. Le sigue bueno notar que todavía tenés buen humor, que haces algún chiste afuera, que mandás, las retás. No, no, si este es el que más reto. Está bien. Pero no, ya hace un rato me fui y dije peitati no. No hay caso. No me da vuelo, no. No, con eso lo voy a seguir hasta que se peite, hasta que no lo voy a afeitar no lo dejo ahora. Y después se va a cortar el pelo. Qué lindo que no pierdas un poco el humor. ¿Lo podrías identificar si a vos te muestran una foto? Si alguien te dice... A mí me parece que sí. Bien. Me parece que sí. Yo tengo una vaga idea de cómo era el tipo. ¿Una vaga idea de cómo era? Sí. ¿Qué era el rubio? Un cabellito claro como la nena de aquella. El color de la dana tenía, sí. O sea que por ahí si a vos la policía te lo logro identificar si alguien ve a alguna cámara, alguien acerca una información importante, vos viéndolo quizás sacás quién es. Papá que lo veo, sí. Papá que lo cono. Que hay muchas posibilidades de esclarecer, de identificar a la persona. Y es lo que pide todo un pueblo. Porque quiere mover a esa persona con condena. Claro. Es un cobarde. No abras marita, fíjate quién es. Me hace miedo a la Rosa, ¿no? Y un poco de miedo queda. Porque vos no sabés quién puede estar pero ahora a tratar la puerta. Yo nunca, nunca dejé nada abierto. La casa, yo salía y quedaba abierta y daba vuelta la manzana y se quedaba abierta. Pero no se puede. Ese llanto es la tristeza de lo que uno pierde injustamente, ¿no? Sí. Toda una vida de tranquilidad, Rosa. Sí. Y ahora esto, tener que llorar. Eso tenés razón, sí. Una basura en definitiva. Un pobre pibe, como decimos. Un pobre pibe. Porque vino al final, me pegó, me estropeó la cara, no me llevó nada. Y no tenías la necesidad de pegarte tampoco. No. No sé si se asustó o qué le pasó, no sé. Un cobarde. Pero sí. Ahora, el desafío es esto, que vos no pierdas la alegría. No, no, yo no. No. No, porque yo estoy en mi casa, estoy tranquila. Estás muy acompañada también. Sí. Sí. ¿Qué dicen los estudios médicos? Y ahora me saco la tomografía. Me saco la tomografía porque tengo, acá tengo un corte que me dijo el doctor que tengo un punto. ¿Te puso un punto? Sí, en la cabeza, sí. Porque yo me he caído arriba de una batería que hay ahí en el rincón. Ajá. Cuando él me pegó, yo estaba parada al lado de la batería del camión de aquel que están ahí. ¿Había sangrado mucho? Dice que sí, que yo había sangrado. Dicen ellos, yo no me acuerdo porque yo, en el momento en el que él me pegó yo no me acuerdo más nada. Me acuerdo de que ahí, ahí, cuando me dejó tirada, yo dije, tengo que salir afuera porque no me va a ver nadie acá. Y no sé cómo he salido porque él ha dejado la puerta sin llave, si no, no salgo. Digamos, estuviste bien, pudiste pensar a pesar de los feos del momento. Sí, sí, de salir. Pero dice que estaba con las vecinas, pero yo no me acuerdo de que estaba con las vecinas. ¿El diagnóstico? El diagnóstico institución cerebral. Construcción cerebral. Construcción cerebral. Construcción cerebral. Rosa, yo te pido, para cerrar, que le hables a la persona si querés que hizo esto y que quizás te está mirando o que se va a enterar, ¿qué le pedís? ¿Qué le dirías? ¿O qué le decís? ¿Qué no hago estas boludeces? Son babadas. ¿Y qué gana cuando venía a pegarme a mí si no me sacó nada? No arruina la vida a la gente. Se comprometió el de gusto más, porque se comprometió el de gusto a él. ¿Para qué? Que arriba hay una. Esa cosa no se hace. No. Gracias, señor. Bueno.